Hola amigos, hoy hablaremos de astrología y puntualmente de las opciones astrológicas para los signos en cuanto a formar pareja se refiere, ya que si bien es totalmente incierto el destino en este nivel de la vida, existen algunos parámetros astrológicos interesantes que vale la pena conocer, no como un dato exacto, sino para tenerlos en cuenta a la hora de transitar por esta etapa de la vida que se traduce en buscar nuestra media naranja, como dice el dicho popular. En esta oportunidad les hablaré de acuario y sus posibles compatibilidades a nivel emocional para que las evalúen a modo de ayuda astrológica. Los acuarios son considerados como los intelectuales del zodíaco, ya que son amantes de las nuevas ideas, del progreso y la innovación tecnológica en todas sus formas, por lo tanto su personalidad se debería traducir en apariencia como seres muy lógicos y en consecuencia algo fríos, sin embargo son muy humanitarios, se podría decir sin temor a equivocarme que tienen como meta en la vida hacer de este mundo un lugar mejor para sus semejantes. También son vistos como personas enigmáticas o en ocasiones difíciles de entender, pero esto se debe a que poseen ideas de avanzada y muchas veces es difícil seguirles el ritmo sobre su visión de la vida. Ahora bien, adentrándonos en el terreno emocional, acuario no suele ser muy demostrativo a nivel de sentimientos y por lo tanto los puede incomodar un poco de mostrarlos tanto ante personas como situaciones. Ellos son amantes de su libertad ante todo, motivo por el cual llegar al compromiso puede resultar un tema difícil de sobrellevar para este signo, por lo tanto si lo eliges como compañero una gran premisa es respetar sus tiempos, si deseas tener éxito en esta gran empresa, por supuesto. Desde el punto de vista astrológico, este signo encontrará sus mejores compatibilidades a nivel pareja con los signos de aire o alternativamente con los de fuego, siendo los ideales Sagitario, Libra y Géminis, pero también pueden disfrutar de muy buenos momentos con Leo y su propio signo. Comencemos por la relación Sagitario-Acuario. Esta se encontrará envuelta por la alegría y la energía, ya que ambos signos son vibrantes, aman la aventura, la variedad y los cambios. Además, poseen un muy buen ojo para proyectar el futuro, sueñan a lo grande y comparten la idea de hacer de este mundo un lugar mejor para todos. Además, esta relación gozará de una gran interacción social que les asegurará una vida rica y plena en este nivel, a la vez que afianzará a la pareja a través del tiempo. En lo que respecta a la relación Libra-Acuario, ambos signos comparten el aire, por lo tanto a ellos les encanta la sociabilidad o estar cerca de la gente, compartiendo así esta necesidad mutua de una vida social activa. Además, suelen tener un vínculo muy fuerte por su amor sobre las actividades intelectuales y las artes, como la apreciación de la música, por ejemplo. Según el enfoque astrológico, existe un detalle a tener muy en cuenta para esta relación, y es que Acuario llegue a comprender esa necesidad imperiosa que tiene Libra de complacer o ayudar constantemente a otros, en vez de ver esta actitud como una debilidad Libriana. Cuando esta comprensión se produce, la relación se transformará en una unión maravillosamente armoniosa y duradera. Bien, una relación Géminis-Acuario se traduce en una combinación de potencial enorme, ya que ambos son amantes de la diversión y la conversación, llegando a compartir ideas que abarcan todos los niveles de la vida y casi a tener coincidencia en todo. En lo que respecta a la vida sexual, esta será altamente gratificante, por estar plena de atracción y pasión mutua. Eso sí, deberán sobrellevar el fantasma de los celos, pero de seguro antepondrán su inteligencia y por supuesto los superarán. Ahora bien, en cuanto a la relación con un signo de fuego como Leo, esta puede llegar a concretarse cuando las ideas innovadoras de Acuario y su chispa natural deslumbren al León del Zodíaco, y este a su vez irradie el fuego necesario para traer lo suficiente a un Acuario. Sin embargo, desde el enfoque astrológico, Acuario puede no llegar a satisfacer el Ego o el deseo de alabanzas que un Leo necesita, además de la extravagancia y el egoísmo natural que Leo posee, puede afectar o molestar el aspecto humanitario y mundano de un Acuario. Ahora bien, superando estas condiciones a través de la comprensión y la capacidad de ceder, tanto de uno como del otro, en los momentos que sea necesario, la relación prosperará, manteniendo el calor necesario a través del tiempo. Para finalizar, hablemos de la relación Acuario-Acuario. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que tiene potencial para llegar a ser una unión maravillosa, ya que ambos compartirán sus necesidades, deleitándose con una vida sexual satisfactoria, un calendario social completo y vivir muchas aventuras, además de mantener un nivel intelectual muy estimulante. Sin embargo, la astrología nos previene sobre un posible riesgo en esta relación, y es que, llegando a un punto de la misma, se potencie la individualidad, o sea, la necesidad de una mayor libertad, por encima de la relación, situación que la llevará a debilitarse. En tal caso, como consejo astrológico, para que esta relación llegue a buen puerto en el tiempo, ambos deberán dejar de lado el concepto sofocante que tienen sobre el compromiso. Si evolucionan en este enfoque, el goce de una vida plena los espera con toda seguridad. Bueno amigos, espero que esta breve información astrológica haya sido de su agrado, y como siempre les deseo, lo mejor para sus vidas. Gracias por ver el video. Muchas gracias. Gracias.